La Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que insta al régimen de Daniel Ortega a establecer reformas electorales a más tardar en mayo de 2021 y permitir la entrada de misiones de observación electoral internacionales en los próximos comicios. El organismo también denunció el deterioro de las instituciones democráticas y demandó a la dictadura a respetar el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 12 abstenciones y 2 en contra. Mediante un comunicado, la coalición nacional indicó que esta resolución es otro llamado que agota las cuestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática en el país. Según la organización opositora, la resolución advierte a Ortega que las elecciones de 2021 representarían la última oportunidad para una solución pacífica de la actual crisis en Nicaragua. La vocera del régimen Rosario Murillo arremetió contra la prensa internacional. La vicepresidenta sancionada reclamó que los medios internacionales publiquen la posición de los opositores, a quienes tildó de rostros desfigurados por el odio. Murillo llamó a la prensa medios de difamación internacional, que sirven para distraer, calumniar, medios que no conocen Nicaragua nunca han estado aquí y no saben cómo vivimos. Familiares de presos políticos se presentaron este miércoles al sistema penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, tomándole la palabra a Daniel Ortega para exigir que les permitan ver a sus parientes y constatar las condiciones en las que se encuentran. Sin embargo, la solicitud fue denegada por las autoridades del penal, dejando en evidencia al régimen. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP prepara un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El presidente del gremio empresarial Michael Healy manifestó que el sector ve con preocupación la ley de Daniel Ortega porque inhibe la participación política previo a las posibles elecciones nacionales, lo que se opone a la constitución política. Pese a la crisis económica que atraviesa el país, el gobierno inició esta semana la instalación de los acostumbrados adornos navideños en las calles de Managua. El concejal liberal Carlos Bonilla afirmó a Artículo 66 que el gasto podría superar los 10 millones de Córdobas en mano de obra logística más los costos por el consumo de energía, que en parte los paga la comuna. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.